ajena, terminan por vivir, como lo hizo el presidente Fox, en Foxilandia y Calderón en su propio mundo. Por eso digo que Don Julio se ha adelantado a su tiempo, porque en esta publicación nos adelantan lo que va a suceder al terminar el sexenio. Es hasta que los presidentes dejan en poder que todas aquellas estructuras que los cercaban tan eficazmente para que ignoraran la realidad, empiezan a ceder. Y es también cuando se van los presidentes que los intereses cómplices que los protegían con su silencio, empiezan a romper sus ataduras con el pasado y se llenan de libertad y nos permiten a destiempo conocer la verdad. Por eso celebro yo, invariablemente he celebrado los libros de Don Julio. Yo no recuerdo, y seguramente ustedes tampoco, en la historia civil de nuestro país, a un presidente acompañado de tantas calamidades como Felipe Calderón. Cuando uno lee el libro de Don Julio, empiezas a entender por qué. Yo he conocido, he estado cerca, tuve la oportunidad de compartir incluso responsabilidad con Felipe Calderón, no de manera tan cercana como lo hizo Manuel Espino, consecuentemente no estaba en mi posibilidad hacer una aportación mayor. Pero cuando uno lee el libro de Don Julio, empieza a entender cuál es la razón por la que Calderón está rodeado de calamidades. Todas, absolutamente todas, las merece. Las merece él, no necesariamente el país. Don Julio, en este libro, con la precisión, como valor de sus palabras y la prueba como respaldo de sus dichos, con una prosa certera y breve, sin cortesías que deforman la verdad y sin florituras que distraen, nos deja fluir la información que le comparte Manuel Espino y es así como al final nos termina presentando a un personaje, así se llama la figura central en una obra, aunque en estricto rigor, ese personaje no lo sea. Entonces, termina presentándonos a un Felipe Calderón de cuerpo entero, que no obstante que se presenta en esa dimensión, yo digo que sigue siendo un Felipe Calderón realmente pequeño. El escalpelo de Don Julio transita por las entrañas, diseccionando las entrañas de un personaje, no me cabe ninguna duda, no quisiera que se compartiera con la opinión pública toda esta información. Y ahí está uno de los grandes valores de Don Julio, cuyo instinto, como mencionaba Manuel, nos le permite rescatar de la anécdota, lo esencial que termina por rescatar las fuerzas internas que mueven a Felipe Calderón. Y al presentarlo de cuerpo entero, me da a mí la impresión que es una figura, una persona que sintetiza todos, absolutamente todos los vicios de la política nacional de hoy en día. Yo creo, yo siempre he dicho que cuando se descubren las motivaciones de un político, se le desnuda, y eso es lo que hizo Don Julio con Felipe Calderón. Descubrir sus motivaciones a partir de la investigación, a partir de la información compartida por Manuel, por otros personajes y también por un servidor. Sin embargo, es la habilidad de Don Julio para rescatar la esencia, encontrar en la esencia de esa información, aquello que proyecta con toda realidad al personaje de lo que está, del que se está hablando. Me queda como conclusión del libro de Don Julio varias cosas. La primera es que el libro nos deja claro, que el déficit de democracia en la disputa por el poder en el país es la causa fundamental de los niveles de confrontación política que hoy vivimos los mexicanos. Y mientras los mexicanos, pero particularmente la clase política, no entienda o no entendamos que esa es la razón de la confrontación, los niveles de discordia, altos niveles de discordia, seguirán marcando la realidad en el país. Me deja claro también que si Calderón es internamente coherente, como creo que lo es, una amenaza mayor que la que ya apareció en nuestro país en la elección del 2006, se cierne sobre la elección presidencial del 2012. Y veremos, no obstante la intromisión indemnida del presidente Fox en el anterior proceso electoral, creo que las dimensiones que tomará con Calderón resultarán inéditas. Espero que no, pero hay un patrón de decisión y de operación en Felipe Calderón y lo refleja con toda claridad el libro de Tocubio. Me queda también claro que Calderón ha degradado aún más la ya de por sí baja dignidad de la política mexicana, que no estaba preparado emocionalmente para llegar a esa responsabilidad y que Calderón parece no tener una línea roja que respetar. Es decir, el haiga sido como haiga sido en estado puro. Entre líneas, al final, don Julio resume tristemente la condición en la que se encuentra el proceso de transición en México. Pero también nos dice don Julio que es necesario volver a soñar, que es necesario asumir, que es imprescindible impulsar un cambio verdadero en el país y que no obstante la gravedad de las circunstancias que enfrentamos, nada, absolutamente nada será posible si la sociedad, los ciudadanos, no retomamos la iniciativa. No puedo cerrar mi participación sin hacer una reflexión sobre el actual contexto político que vive el país. Los más optimistas, entre los que me cuento, asumimos que el país se encuentra al borde del precipicio. Los más racionales, más fríos en su análisis, concluyen que el país gira en el vacío. Es mucho lo que está en juego en la elección presidencial del 2012, como muy bien señala don Julio Orchere al iniciar su libro. Es mucho lo que está en juego. Yo les pido a ustedes que con independencia de compromisos políticos, de militancias y de ideologías, piensen, si hay alguna razón para voltear hacia el pasado priista, con nos caiga. Si ustedes estuvieron satisfechos con la forma como gobernó el PRI, yo de una vez les diría, no se equivoquen, voten por el PRI. Si están satisfechos con los saldos de los gobiernos panistas, desde mi punto de vista, desastrosos, no se equivoquen, voten por la reelección de Calderón. Pero si no es el caso, yo les pido a ustedes que reflexionen sobre la necesidad de construir para nuestro país una nueva opción. Una nueva opción que nos dé la oportunidad de contar con una administración pública exenta de corrupción, con un Estado socialmente responsable, que pueda retomar exitosamente la ruta del proceso de transición que tan lamentablemente abandonamos por falta de convicciones e inhabilidad política el año 2000. Muchas gracias a todos por su oportunidad. Muchas gracias Carmen, muchas gracias Manuel, muchas gracias Alfonso, muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí y muy buenas tardes. Así termina la presentación del libro. Esperábamos ver a don Julio, pero no vino, no se presentó, llegó su hijo. Carmen Aristegui, de una opinión, dijo que no le gusta a don Julio las multitudes y quizá por eso no estuvo aquí. Fue la opinión que se dijo, don Julio está bien, simplemente no llegó a la presentación, pero vino su hijo. Estuvo Alfonso Durazo, Manuel Espino, Carmen Aristegui y bueno, pues esta fue una transmisión especial desde la Feria del Libro de Palacio de Minería. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.